Para el mismo homenaje tiene la palabra la diputada Karina Molina. Gracias señor Presidente. Me sumo al homenaje, cada una de las palabras que dijeron los diputados de la Nación, sobre todo rendir homenaje y recordar con mucho respeto y cariño a mi compañero de fórmula con el cual hicimos esa gran hazaña allá en el 2015. El pueblo de la Shioja y la Argentina ha perdido un gran diputado de la Nación y que en eso no haya ninguna duda. Mi condolencia es a la familia, a sus amigos, a toda la Unión Cívica Radical de la Shioja y pienso mucho, especialmente en su equipo de trabajo. Muchísimas gracias. Gracias señora diputada.